¡Suscríbete! 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 ¡Y ¡Gracias! 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 sin precios es un minuto yo los quiero por favor así que el mal es miserable estoy viendo villano miserable profeta de la destrucción tengo un poco entre nosotros mi amigo cuando llegue vas a ser cuidada por todos tus pecho días no, no, por estar en mis dominios maldita sea ¿tu dominio? si, mi casa amiga mía esto no es tu casa esta es mi casa pero oye, estoy llamando a ti a ver, escucha pero no ha dicho nada mi vida déjame insultarme más y creando en mis sentimientos mi corajoncita que te quede claro esto es de todos esto es del malo y servicio de tu pareja entero esto no es tu casa esto es del pueblo y el pueblo tiene que volver pequeña la latrón de pacotilla esto es mío mis amigos humanos los bichos que hay dentro yo mismo me preguntaré de que esto sea siempre dejado con madres y nunca a la falda se que vete de ti con tu orgánico de pacotilla ejércitos de pacotilla si, señora por esto medita una poderosa presión de creminantes ocupa ya nada nos podrá detener de ayer se acabaron los animales mutantes se acabó la locura se acabó la impunidad ahora vamos a preocuparnos que no es nuestro fuera de aquí fuera de aquí y ahora y y y y y y y y y ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.